Hola, ¿cómo están? Soy Emma Medina, me da mucho gusto recibirlos en un episodio más de City Drivers, un programa en donde siempre les mostramos los mejores lugares y actividades para realizar en la Ciudad de México. Hoy visitaremos Bigotes de Leche, una heladería ubicada en Diagonal San Antonio número 909 en la Colonia del Valle. ¡Acompáñenme! Pues ya estamos en Bigotes de Leche y les cuento que el lugar tiene un concepto retro con una ambientación de los años 50's. ¡Vamos a entrar! Esta heladería nace de la idea de llegar a la gente que gusta de un buen postre. Bigotes de Leche tiene una variedad de sabores que la diferencia de cualquier otro lugar. Entre los sabores que pueden encontrar está avellana con chocolate, crema de cacahuate, cardamomo, jengibre con miel, entre otros. Yo me muero por probarlos, así que ¿qué les parece si pedimos uno? Me das cuenta de... Los productos de Bigotes de Leche están hechos con materias primas de la más alta calidad e ingredientes naturales, libres de grasas y conservadores artificiales. Si se quedaron con antojo de algo más, pueden pedir un brownie acompañado de un flotante, unas galletas recién hechas o ¿qué tal un pop? Que es un sándwich caliente hecho con pan brioche acompañado de helado. ¡Se ve delicioso! A Bigotes de Leche puedes llegar en bicicleta o traer a tu mascota, ya que son pet and bike friendly. Lo mejor de todo es que Bigotes de Leche no se quede aquí y pueden contratarlo para cualquiera de sus eventos y sorprender a sus invitados con algo diferente. Así que ya saben, vengan por un postre fuera de lo común y déjense poner unos Bigotes de Leche. Esto fue todo por hoy, yo me despido, soy Emma Medina. No olviden seguir a Bigotes de Leche en sus redes y seguirnos a nosotros. Nos vemos en el siguiente City Drivers. ¡Adiós!